Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Llevo el sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneón Sueño el sur Inmensa luna Cielo al revés Vuelvo al sur El tiempo abierto y su después Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Soy del sur Como tu cuerpo En la intimidad Te quiero sur Te quiero, te quiero sur Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Vuelvo al sur Vuelvo al sur Con mi temor Con mi temor Llevo el sur Te quiero sur Te quiero, te quiero sur Vuelvo al 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 sur